Ante la pandemia de COVID-19, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura reactivará en formato virtual la agenda artística y cultural del Estado con diplomados, conciertos, presentaciones de libros, talleres, conferencias y exposiciones. En este sentido, el ITC, en coordinación con la Secretaría de Cultura Federal, ofrecerá un diplomado en cine mexicano, se editarán diversos libros como producto de las convocatorias de producción editorial y premios estatales de literatura y una reedición de la obra poética de Miguel en el IRA, todos de escritores tlaxcaltecas. Además, la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala comenzará con los preparativos de su quince aniversario, en donde se presentarán siete conciertos virtuales de la temporada primavera y se ofrecerán conferencias sobre la vida y obra de José Pablo Moncayo y Stanislao Mejía Castro. Asimismo, se emitirá la convocatoria de nuevo ingreso correspondiente al ciclo escolar 2021-2022. La red de museos conmemorará el 70 aniversario del primer museo de Tlaxcala, se inaugurará el mural de Vitrofusión en la Pinacoteca del Estado y se editará una antología poética que reúne el trabajo literario de 50 escritores locales. A través de la Fonoteca del Estado se realizarán presentaciones virtuales de artistas como Renato Pacheco y La Fuga Canela. Además, se ofrecerán los talleres de cine, tapiz y bordado. Aunado a ello, con el programa El Arte nos une, se apoyará a diversos creadores con presentaciones artísticas en tiempos de pandemia y se inaugurará el Museo de la Radio, ubicado en el Centro de las Artes. De manera especial, se impulsará el uso y rescate de la lengua materna a través de la conmemoración Mi Lengua, Mi Identidad. A la par, se realizarán ocho talleres que estarán dirigidos al público infantil, así como la entrega de apoyos y estímulos económicos de los programas de estímulo a la creación y desarrollo artístico de Tlaxcala y acciones culturales, multilingües y comunitarias, edición 2020-2021. En el Centro de las Artes, en coordinación con la Cineteca Nacional y el Centro Nacional de las Artes, se impartirá de manera virtual el Encuentro Unidos por el Arte en Tiempos de Pandemia en el marco del Día Mundial del Arte. Asimismo, se desarrollará el taller de gráfica en gran formato y se dará continuidad a las celebraciones del Día Internacional del Teatro y la Danza en los meses de marzo y abril, respectivamente. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.